Necesito yo hablarte De mis problemas contarte Con un abrazo expresarte Que necesito de ti No es momento para hacer una llamada Quizás estés ocupada Pero te quiero decir Siempre te recuerdo Que siempre te recuerdo Que no sufro por ti Que no puedo olvidarte Necesito un amor, necesito un amor Que me ayude a olvidarte Que me des un calor, que me quite el dolor Que me ayude a arrancarte Necesito un amor Alguien que por favor Que me ayude a olvidarte Necesito un amor Alguien que por favor No es momento para hacer una llamada Quizás estés ocupada Pero te quiero decir Siempre te recuerdo Que siempre te recuerdo Que yo sufro por ti Que no puedo olvidarte Necesito un amor, necesito un amor Que me ayude a olvidarte Que me des un calor, que me quite el dolor Que me ayude a arrancarte Necesito un amor Alguien que por favor Que me ayude a olvidarte Necesito un amor Alguien que por favor Que me ayude a olvidarte Que me des un calor, que me quite el dolor Que me ayude a arrancarte Necesito un amor Alguien que por favor Me cuide y me abrace ¡Cumbia! Necesito un amor, necesito un amor que me ayude a olvidarte Que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte Necesito un amor, alguien que por favor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, alguien que por favor, que me cuide mi abrace Que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte Necesito un amor, a quien que por favor Que me cuide y me abrace